La excusa de hoy ya me la sé, que es Caracas, que era un equipo diezmado, que era un equipo reducido, y que si no le ganaba y no clasificaba a Junior, le habría sido el colmo. Con lo último, puedo hasta estar de acuerdo, pero clasificó, ganando allá y en Colombia. Cinco goles le marcó, y en los dos partidos fue muy poquito lo que sufrió, sobre todo en el segundo. La primera parte de Junior de Barranquilla es tu equipo amaranto. Ese es el que quiere Luis Amaranto Perea. En Fútbol Team Game, el juego de fútbol online, puedes abrir distintos paquetes. Paquete de oro, paquete de plata y paquete de bronce. Utiliza tu llave premium para obtener más chances de conseguir objetos especiales. Tu equipamiento servirá para potenciar tus habilidades como jugador y convertirte en el mejor jugador de todos. Únete a un equipo y comienza el camino a la gloria. Ya sabes que puedes unirte al equipo de Hablemos del Juego. Fútbol Team Game. Link en la descripción. El del primer tiempo. Ese es el que quiere amaranto. Ese es el equipo. El equipo que, empecemos por lo básico, recuperación rápida de la pelota. Un equipo que viaja junto, que está en bloque, que en el momento en el que pierde la pelota, se activa para quitarle al rival y si no, para obligarlo a dividir. Y así sometió en el primer tiempo a Caracas. Yo sé, se lo dije en comienzo, la excusa va a ser de qué equipo fácil ese Caracas, qué equipo sencillo ese Caracas. Bueno, tan fácil y tan sencillo que le ganó allá y le ganó acá y le marcó cinco goles. Dos goles le marcó Caracas en un partido de ida donde hubo cositas de Junior que a mí no me gustaron. Pero acá, la verdad, el gol nace de una jugada de penal que deja dudas, pero no me voy a meter en eso. Después en ataque, después en ataque Junior, lo que yo he tratado de explicar quiere el equipo, lo que quiere amaranto, el cuerpo técnico que comanda amaranto. Circulación, movimiento de un lado al otro, tratar de desajustar y en el momento que lo logra, pin. Lo que pasa es que Junior en otros partidos cometía dos errores. El primero, no ser fino en los últimos metros, que es un tema más individual. Y el segundo, ser un equipo de raticos. A goticas veíamos esa idea de Junior, así, a chorritos corticos. No, ya fue la jarra completa en el primer tiempo. Así ya, un equipo que fue constante en esa idea y que lo mostró, que con eso sometió al rival y con eso se puso justamente uno a cero arriba, tarde ya en el minuto 40. ¿Por qué tarde ya? Porque lamentablemente, Borja, a quien critiqué en el partido pasado, porque fue un jugador monumento, sí, monumento es así, quieto, estático. Hoy fue cosa distinta. Hoy salió a pivotear, hoy se tiró a los costados, pero lamentablemente no anda en racha. No anda en racha más allá de que viene marcando, pero le quedan tantas que es un rival, es un delantero eximio que uno creería que debería marcarlas más. Sí, en el segundo tiempo, fíjense que se pierde dos increíbles. En el segundo tiempo, Junior, ah, bueno, un temita. Fuentes, ha bajado su nivel. Es mentira que sacó a los laterales por darles descanso. No, a Fuentes lo saca y se ve en la transmisión, cuando en un momento habla con Inestrosa, le dice te van a tirar atrás después de que Fuentes pierda una pelota, porque Fuentes lamentablemente está perdiendo mucho balón y esos balones o son goles o son opciones claras para el rival. Entonces, él saca Fuentes para darle más fuerza a esa zona izquierda con Inestrosa, pero él saca a Biafara antes porque Biafara tiene un dolor en la espalda y por eso lo termina sacando. El segundo tiempo, Junior, empieza adormecido, muy parecido al equipo de esos baches. Sin embargo, Teo estuvo en su noche. Teófilo, con el balón en los pies, pensando el juego. Lejos, lejos de muchos, lejos de todos, lejos que jugador de fútbol. Hasta definiendo, ¿vieron cómo? Amaga cae, la pone allá. Vienen en una tocata y él, para no desentonar, también se la toca a la red. Espectacular la definición de Teófilo Gutiérrez. Junior hoy mostró juego elaborado. Junior hoy mostró juego de transición. Junior hoy mostró juego directo. Junior hoy mostró en el primer tiempo recuperación pronta de la pelota. Junior hoy mostró muchas cosas positivas. Ese es tu equipo, Luis Amaranto Pereira. Ese es el equipo que hace rato, quienes creemos en ti, estamos esperando sea constante, sea constante. Mentían cuando decían que ahí no había trabajo. Mentían cuando decían que ese equipo no tenía una idea. Le costaba mantenerla. Pero ese equipo tiene una idea. Tiene una idea. Ahora fue ante Caracas. Esperamos que ante Bolívar, que es durísimo, sobre todo en La Paz, la mantenga, que avance. Está muy colgado en la liga, lamentablemente. Pero es un equipo que tiene una idea. Estoy feliz. Me alegra por Luis Amaranto Pereira. Creo en este entrenador. Creo que tiene método. Creo que tiene idea. Y ojalá, y ojalá, siga y siga y siga avanzando por el bien de los futbolistas, de los entrenadores jóvenes y de los entrenadores preparados como Luis Amaranto Pereira. Gracias.